¿Quiénes están en las últimas condiciones? ¿Al punto de vista? El personal creo que es un buen día entre todos. El personal por ahí creo que se respeta mucho la decisión del profe. Creo que muchos aquí venimos de barrio, creo que muchos hemos jugado de panchas peores y creo que de repente no debería ser una crítica para poder jugar el partido. ¿David al que le toque está dispuesta a enfrentar este partido el próximo, el día de... Sí, sí. Yo primero. Bueno, creo que para eso trabajamos todos. Hay un buen grupo, sano, todo competido para eso y yo primero pues voy a tomar la decisión. El que le toque a jugar es que no hay más. Temor a lesión no hay, baby, por situaciones así. Vos decís que en su pasado jugaron canchas así, pero ahora no lo hacen comúnmente. No creo que el que piensa de que se puede lesionar se lesiona, las palabras son sabias. En lo personal no pienso yo en creer de que me puedo lesionar, creo que lo importante es saber hacer las cosas dentro del terreno, evitar muchas cosas caen en el terreno y pues esperamos en Dios pues sacar un resultado que es lo que nos dieron. ¿Cabe el dicho acá que es gallo en cualquier lugar? No, sí, como vuelvo y te repito, creo que aquí todos venimos de barrios, todos jugamos en canchas peores. De medio de los personales he jugado en canchas peores que esa y esa no es una excusa por decir así, por no poder jugar a partidas. ¿Cuáles por ejemplo peores has jugado? No, yo soy de la Rivera Hernández, son canchas muy feas, con pieras, en mi entonces cuando estaba más chico jugué canchas peores en San Pedro, creo que eso no es una excusa. ¿Será que vamos a volver a la infancia entonces? Pues podemos decir que sí, podemos decir que sí en lo personal, pero bueno lo importante aquí es sacar el resultado, Dios primero se pueda dar y seguir sumando, creo que es lo importante. David, pero esto no se está ahí mencionando ¿verdad? Porque sabemos que un torneo como Copa debería jugarse en un estadio decente por lo menos. Bueno eso ya no queda en mí, eso ya no queda en mí, nosotros como jugadores nosotros lo que hacemos es jugar dentro de la rancha, ya hablo de más pues, los directivos y el presidente tomarán azules. ¿La forma de juego es distinta? Porque quizás no se puede jugar a las de pasto por las condiciones. Sí, por ahí sí, por ahí sí, pero te repito, lo importante aquí va a ser que sigamos poniendo en práctica lo que venimos entrenando, lo que el profe nos ha dicho, y lo importante es que como vuelvo y les repito, creo que el resultado creo que es ganar. Ahora eres de uno de los pilares del esquema de Nahum Espinosa, es titular ya habitual en el esquema de Nahum. Sí, más que agradecido, la hora y la logra es para Dios, más que agradecido, muy agradecido con el cuerpo técnico, con la directiva, la confianza con el profe, creo que de la manera como le puedo agradecer es dentro de la cancha, y gracias a Dios jugamos poco a poco y paso a paso. David, ¿qué tipo de beneficios se le puede sacar a un partido como el del día de mañana? En realidad mucho, en realidad mucho, venimos de ganar un clásico muy importante, sumando mañana pues nos daría la motivación para acatar el partido del sábado, y seguir en punta en la liga y seguir sumando en la Copa Presidente. ¿Le apuntan al campeonato en serio, aunque Nahum menciona que son más importantes de la liga? Creo que todos los campeonatos son en serio, creo que todos los campeonatos son en serio, es una institución muy grande que se prepara para pelear todo trofeo, todo campeonato y Dios primero pues esperamos a jugar así, sumar de a poco y ir paso a paso y empezar a hacer las jugadas de la mejor manera. ¿Cómo define lo que has hecho hasta el momento en la temporada? Por ahí muy bien, gracias a Dios, muy bien gracias a Dios, pero vuelvo y le repito, esto es el inicio, todavía falta mucho para mejorar, hay muchas cosas para mejorar, vamos de a poco, vamos paso a paso, agarrando el nivel, haciendo las cosas que el profe pide y sudando la camiseta. ¿Sería un fracaso quedar fuera la Copa Presidente para Bolivia? En lo personal lo veo que sí, pero vuelvo y le repito, no estamos pensando en lo negativo, estamos pensando en lo positivo, creo que eso es lo primero.